El perro que no quería comer En un pequeño pueblo llamado Colita Bill, vivía un simpático perro llamado Rufus. Rufus era conocido por ser un gran compañero y siempre estaba listo para jugar y dar amor a todos. Pero Rufus tenía un pequeño problema, no quería comer su comida. Cada vez que su dueño, la dulce señora Clara, le ponía un plato de deliciosa comida para perros, Rufus lo miraba con destín y hacía muegas de disgusto. No quiero comer eso, gruñía Rufus, mientras se alejaba de su plato con el estómago vacío. Preocupada por su querido amigo peludo, la señora Clara decidió buscar ayuda. Consultó a todos los animales del pueblo, desde el sabio búho hasta el travieso gato callejero. Pero nadie parecía tener una solución. Un día, mientras paseaban por el parque, Rufus vio a un grupo de niños alimentando a los patos. El delicioso pan les hacía felices a los patos y Rufus se preguntó, ¿por qué él no podía sentir lo mismo por su comida? Decidido a probar algo nuevo, Rufus le pidió a la señora Clara que le diera una oportunidad. Ella preparó una mezcla especial de carne y verduras. Y para sorpresa de todos, Rufus devoró cada bocado con alegría. Moraleja, a veces, probar cosas nuevas puede ser la solución a nuestros problemas. No juzgues la comida sin probarla. Podrías estar perdiéndote algo delicioso.